He acercado a muchas personas aquí en el Oncológico y le digo, hay que seguir, no nos podemos dejar. Si yo pude, usted puede. Podemos seguir luchando. Ella es Miriam Concepción, una sobreviviente de cáncer de mama. Manifiesta que la lucha fue muy difícil. En varias ocasiones pensó que iba a morir, porque quedaba sin fuerzas para seguir hacia adelante. Yo vine destrozada. Lloraba, no quería entrar. No quería entrar porque no lo podía creer. Bueno, vinieron las citas, citas, exámenes, nuevamente biopsia. De ahí ya me resigné. Ya no podía hacer nada. Ya tenía que atenderme. Dios, sus hijos, familiares y amigos fueron aquellos pilares que le ayudaron a nunca perder la fe. Fue algo muy doloroso. De ahí pasaron los días. Ya me fui mejorando. Ya supe que tenía que seguir luchando. En Panamá, cada vez aumentan las cifras de incidencia de cáncer. Así lo da a conocer el director del Instituto Oncológico Nacional, Aníbal Villarreal. Es importante mantener a la población motivada y, sobre todo, responsabilizarla de su propia salud. El primero que tiene que enfocar, ¿qué debo hacer yo por mi salud? Soy yo mismo. Acudir al médico una vez al año, aunque no tenga ningún síntoma. En lo que va del 2017, en el Instituto Oncológico Nacional se han atendido 1.964 casos de cáncer. La lista la lidera el cáncer de mama con 395 casos. Le sigue el de próstata con 114 casos y el de cuello uterino con 207 casos. Nosotros preferiríamos que hubiera una tecnología capaz de detectar tempranamente el cáncer. Más que tener una tecnología para curar el cáncer. Cada cáncer es difícil. O sea, el cáncer de páncreas, a veces, cuando tú lo diagnosticas, ya está muy avanzado. No da ninguna sintomatología. A veces, cuando crece un cáncer de cerebro, un glioblastoma multiforme, en el momento que se diagnostica, ya generalmente está muy grande. De acuerdo al vicepresidente de Alianzas Internacionales de Salud y Desarrollo de Seguros del Hospital Bostic Health International de Florida, la tecnología ha avanzado mucho, ayudando al diagnóstico y tratamiento del cáncer. En lo que es tratamiento, la cirugía robótica ha sido una cosa muy importante, lo que es tratamiento del cáncer de próstata, porque es un tratamiento que es mínimamente invasivo y ha ayudado en lo que es remover el tumor sin causar mucha hiatrogenia y causa que el paciente tenga menos complicaciones, ya sea de problemas de incontinencia o problemas de impotencia. Octubre es el mes de la cinta rosada y celeste como campaña de detención temprana del cáncer de mama y de próstata. Solo en el año 2016 se registraron 3.609 casos de cáncer en el Instituto Oncológico Nacional. Los médicos recomiendan realizarse la prueba a tiempo, antes de que sea tarde. Con cámara de Gerald Berry, Félix Antonio Chávez, Next Noticias. ¡Gracias!